Duelo nacional en Honduras. Familiares de una de las víctimas del incendio de la cárcel de Comayagua comienzan los preparativos para el sepelio. Hasta este viernes, tres días después del trágico suceso, que ha dejado 356 muertos, se habían entregado a las familias 15 cadáveres identificados. Mientras, en la morgue de Tegucigalpa, los forenses continúan con las labores de identificación, en un proceso que avanza lentamente debido a que muchos cuerpos están calcinados. Expertos de varios países se sumaron este viernes a las investigaciones por las causas del incendio, ocurrido entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, en lo que constituye una de las mayores catástrofes carcelarias del mundo.